Arranca a motores para la Copa Concurso Amistoso de Danza en Yucatán, que se llevará a cabo este próximo 23 al 25 de marzo en el Teatro Peón Contreras de la capital yucateca. En su edición 2018, el evento tendrá como novedad la integración de nuevos estados participantes como Matamoros, Chiapas, el Estado de México y el Distrito Federal. Entidades que se sumarán a esta plataforma de alto impacto a nivel sureste. Y este año estamos especialmente emocionados porque vamos a recibir nuevos estados. Se sumó el Estado de México, se sumó el Distrito Federal, se sumó Chiapas y Matamoros, que nos visitan una vez más en esta importante plataforma. Susana del Carmen Aranda, organizadora del evento, señaló que se espera la participación de más de 500 bailarinas y más de mil espectadores superando el récord del 2017. El año pasado estuvimos recibiendo, tuvimos en escena a más de 550 bailarines del sureste mexicano. Tuvimos aproximadamente 1.600 espectadores en las diferentes ediciones y categorías. Este año esperamos que sean más. Cabe mencionar que como es tradición en eventos de gran relevancia en el Estado, la Copa Concurso Amistoso de Danza en Yucatán contará con el patrocinio de Coca-Cola. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chang. Eclipse, Televisión Digital.